Los campos de concentración de la Conquista del Desierto El holocausto del que nadie quiere hablar En 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se iniciaba la Campaña del Desierto, llamada así por la historiografía oficial. Al mando del ministro de guerra Julio Argentino Roca, el Estado argentino se propuso extender la frontera al sur de la campaña bonaerense avanzando sobre las tierras indígenas, teniendo como consecuencia la desarticulación y desmembramiento de dichas comunidades, a la vez que fortalecía el proyecto de la oligarquía terrateniente y estanciera consolidando la hegemonía del Partido Autónomo Nacional e incorporando cientos de miles de hectáreas para el naciente modelo agroexportador que haría. Millonarios a un puñado de especuladores nacionales y extranjeros. Si estás interesado en conocer esta cruel historia te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de algunos de los relatos más atroces de la conquista del desierto. Sin más preámbulos comencemos. Hasta 1880 el Estado argentino no había completado la ocupación del territorio que reclamaba como propio. Las zonas no controladas por el Estado eran dos, hacia el norte el Gran Chaco y hacia el sur se extendía la Pampa y la Patagonia. La conquista emprendida por Julio Argentino Roca fue la más violenta y extendida de las campañas contra la población indígena, pero no la primera, ya que el siglo XIX estuvo signado por avances y retrocesos de la frontera indígena. Adolfo Alsina, anterior ministro de guerra del presidente Avellaneda, ideó la estrategia de realizar una zanja con fortines cada una legua. La zanja de Alsina fue criticada en su época por considerarse defensiva, de todas formas logró incorporar 50.000 kilómetros cuadrados y dejó sentada la línea para el posterior avance. Roca adoptó una táctica completamente distinta, organizó una ofensiva militar formada por 6.000 soldados del ejército integrado por cinco divisiones equipadas con moderno armamento, los fusiles Remington. Él comandó la primera división compuesta por 2.000 soldados y grupos de indios amigos, cumpliendo su objetivo de llegar a Choel-Echoel a los márgenes del Río Negro. La campaña militar implicó el avance estatal en la región sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, además de la región norpatagónica de Neuquén y Río Negro. La mayor parte de la población indígena que allí habitaba fue apresada y quedó a disposición del gobierno nacional que estableció como políticas del Estado la desestructuración social de las comunidades. Esto se llevó adelante de dos formas intervinculadas. Una vez apresados los indígenas eran trasladados y confinados en distintos espacios de encierro dependientes del ejército y la marina, el más conocido en la isla Martín García, con el objetivo de «civilizarlos», donde los bautizaban y cambiaban sus nombres, para luego pasar al sistema de reparto que implicaba la distribución de manera forzada en emprendimientos productivos, estancias, ingenios, viñedos, canteras, etc. Lo que hoy llamaríamos mano de obra esclava, una estrategia más de acumular capital que hoy en día algunos sectores añoran. Dichos sobrevivientes de esta conquista fueron, civilizadamente, trasladados, caminando encadenados 1.400 kilómetros desde los confines cordilleranos hacia los puertos atlánticos. A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en las cercanías de Balcheta, en el actual Río Negro. El colono galés John Daniel Evans recordaba así aquel siniestro lugar, en esa reducción creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. Estaban cercados por alambre tejido de gran altura, en ese patio los indios deambulaban, trataban de reconocernos, ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés, quienes a duras penas pedían por un poco de pan. De allí partían los sobrevivientes hacia el puerto de Buenos Aires en una larga y penosa travesía, cargada de horror para personas que desconocían el mar, el barco y los mareos. Los niños se aferraban a sus madres, que no tenían explicaciones para darles ante tanta barbarie. Un grupo selecto de hombres, mujeres y niños prisioneros fue obligado a desfilar encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Para evitar el escarnio, un grupo de militantes anarquistas irrumpió en el desfile al grito de «Dignos, los bárbaros son los que les pusieron cadenas» en un emocionado aplauso a los prisioneros que logró opacar el clima festivo y patriótico que se le quería imponer a aquel siniestro y vergonzoso desfile de la victoria. Desde el puerto los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en la isla Martín García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispusó a repartirse el botín, según lo cuenta el diario El Nacional que titulaba «Entrega de indios», los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad de Beneficencia. Se había tornado un paseo, francamente divertido, para las damas de la «alta sociedad», voluntaria y eternamente desocupadas, darse una vueltita los miércoles y los viernes por el hotel a buscar niños para regalar y mucamas, cocineras y todo tipo de servidumbre para explotar sin tener que pagar ni un solo peso. En otro artículo, el mismo diario El Nacional describía así la barbarie de las «damas» de «beneficencia», encargadas de beneficiarse con el reparto de seres humanos como sirvientes, quitándole sus hijos a las madres y destrozando familias, la desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia. Los promotores de la civilización, la tradición, la familia y la propiedad, habiendo despojado a estas gentes de su tradición y sus propiedades, ahora iban por sus familias. A los hombres se los mandaba al norte como mano de obra esclava para trabajar en los obrajes madereros o azucareros. Dice el padre Virot, cura de Martín García, el indio siente muchísimo cuando lo separan de sus hijos, de su mujer, porque en la pampa todos los sentimientos de su corazón están concentrados en la vida de familia. Se habían cumplido los objetivos militares, había llegado el momento de la repartija del patrimonio nacional. La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó 5.473.033 de hectáreas a los especuladores. Otra ley, la 1.552 llamada con el irónico nombre de derechos posesorios, adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de premios militares del 5 de septiembre de 1885 entregó a 541 oficiales superiores del ejército argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887. Una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas. Si hacemos números, tendremos este balance. La llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel periodo. Unos verdaderos planeros de la época. Desde luego, los que pusieron el cuerpo, los soldados, no obtuvieron nada en el reparto. ¿Cómo se lamentaba uno de ellos, pobres y buenos milicos? Habían conquistado 20.000 leguas de territorio, y más tarde, cuando esa inmensa riqueza hubo pasado a manos del especulador que la adquirió sin mayor esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron siquiera en el estercolero del hospital rincón mezquino en que exhalar el último aliento de una vida de heroísmo, de abnegación y de verdadero patriotismo. Los verdaderos dueños de aquellas tierras, de las que fueron salvajemente despojados, recibieron a modo de limosna lo siguiente, Namunkurá y su gente, seis leguas de tierra. Los caciques Pichiminka y Trapailaz, seis leguas. Saigüeque, doce leguas. En total, veinticuatro leguas de tierra en zonas estériles y aisladas. Ya nada sería como antes en los territorios, conquistados, no había que dejar rastros de la presencia de los salvajes. Como recuerda Osvaldo Bayer, los nombres poéticos que los habitantes originarios pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados por nombres de generales y de burócratas del gobierno de Buenos Aires. Uno de los lagos más hermosos de la Patagonia, que llevaba el nombre en Tehuelche de, el Ojo de Dios, fue reemplazado por el Gutiérrez, un burócrata del Ministerio del Interior que pagaba los sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, el lago llamado, Descanso del Horizonte, pasó a llamarse, Monseñor Fagnano, en honor del cura que acompañó a las tropas con la cruz. De esta forma el régimen oligárquico garantizó la dominación política del sector hegemónico de la clase dominante conformado por el reducido grupo de los grandes terratenientes. De esta forma se conjugó el sistema político y modelo económico para que un puñado de familias ligadas estrechamente al imperialismo inglés amasara sus fortunas, dejando fuera del proyecto a los sectores medios, la clase trabajadora y, por supuesto, asesinando e invisibilizando a las comunidades indígenas. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.